En este vídeo te voy a enseñar cómo editar tu foto sin necesidad de pagar una licencia de Lightroom. Si ya aprendiste a usar tu cámara y ya entiendes los modos de la cámara, lo siguiente es que empieces a guardar tus fotografías en formato RAW y poder hacer una edición a tu gusto dándole un estilo a tu fotografía. El gran problema es que los programas de edición son caros. Está por un laboral Lightroom que podemos pagar una membresía mensual o anual y podemos utilizarlo. Podemos usar Photoshop que trabaja de la misma forma o podemos usar Capture One por ejemplo que tiene un pago único pero sí o sí tenemos que pagarlo. Pero existe un programa que nos permite hacer la mayoría de las cosas que podemos hacer en Lightroom de manera gratuita. Este programa se llama Raw Therapy y te voy a mostrar cómo usarlo. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Google y poner Raw Therapy. Vamos a ir a la página y acá lo vamos a poder descargar para la versión del sistema que tengamos actualmente. Yo por ejemplo estoy en Mac pero se puede descargar para Linux, se puede descargar para Windows también. Es un software 100% gratuito que no van a tener que pagar para descargarlo ni para usarlo. Luego que descargamos instalamos el programa que es muy sencillo de instalar. Tenemos una distribución con pestañas donde la primera pestaña es el explorador de archivos donde podemos buscar nuestras carpetas. En este caso acá tengo una carpeta llamada Raw y acá adentro tengo las fotos por ejemplo que quiero editar. Después si seguimos acá tenemos una opción de generar lotes o sea de procesar varias imágenes y exportarlas a la misma vez. Y por acá tenemos el editor. Entonces vamos a seleccionar la carpeta en la cual tenemos las fotos y acá tenemos las fotografías. Arriba las podemos clasificar. Podemos hacer zoom, por ejemplo, de la de la grilla. Podemos clasificar con estrellas. Por ejemplo acá si yo a esta fotografía le pongo todas las estrellas y supongamos que a esta también. Después puedo filtrar acá entre todas las fotos las que tienen esas cantidad de estrellas. También puedo eliminarlas si quiero de acá o puedo seleccionarlas desde acá con una etiqueta de color que funciona exactamente igual que las estrellas. Digamos, podemos etiquetar con un color y después acá podemos ir buscando las que tienen el color que seleccionamos acá. Si yo presiono acá puedo borrar los filtros. Acá tengo un botoncito para ocultar esta barra ya que ya seleccioné las carpetas. Puedo ocultar y obtener más espacio. Si nos paramos arriba nos dice qué significa cada botón y el atajo que tiene. Por ejemplo, éste tiene el atajo de la tecla I. Quiere decir que si yo aprieto la tecla I me muestra la información de la foto debajo o si aprieto el botón lo mismo. Acá puedo hacer un zoom de la foto para verlas más grandes y ya puedo empezar a trabajar. Supongamos que quiero editar esta fotografía. Acá ya me cargó la foto y acá me va a mostrar del lado izquierdo el histograma. Muy importante. Si no sabes lo que es el histograma y recién estás empezando fotografía te recomiendo que le des clic en este link que te va a llevar a mi curso de fotografía totalmente gratuito. Te registras y vas a ver todo sobre fotografía. Acá en el histograma podemos verlo de diferentes colores por ejemplo acá nos va diciendo si vamos clickeando los tipos de histogramas que hay. Yo puedo clickear acá y acá puedo por ejemplo ver solamente el canal de rojo, el canal verde, el azul. Yo me voy a quedar con este es el canal digamos en gris que me muestra toda la información que tiene. Acá tenemos un navegador donde podemos ver si nosotros ampliamos la fotografía. Por ejemplo acá si yo presiono en los botones de abajo de maximizar me puedo mover acá y acá me muestra dónde estoy mirando. Si presiono en los botones de abajo en este botón de acá me vuelve la fotografía para digamos para verlo completo. Acá lo mismo que hoy puedo presionar acá y ocultar digamos el panel izquierdo. Lo mismo puedo hacer si quiero desplegar el panel acá para seguir viendo las fotografías y seguir editando otras o puedo subirlo de vuelta. Acá por ejemplo podemos ver lo que está enfocado y lo que no. Esto está buenísimo porque ya me muestra con verde me amalilló, me muestra en color lo que está enfocado de la foto y ahí incluso podría descartarla si veo que no está enfocada. Después si sigo mirando puedo ver la máscara, puedo crear una máscara de control del ID que esto es ya más avanzado. En este iconito podemos ver las partes que están sub expuestas o sea que están muy oscuras y en este iconito podemos ver las partes que están sobre expuestas o sea muy claras. Vamos a desactivarlo. Después bueno podemos girar la foto de un lado para el otro. Del lado izquierdo tenemos lo que es la IP que funciona igual con el atajo de la tecla y podemos ver toda la información de con qué lente, con qué cámara, cuántos milímetros, toda la información de la foto de cómo se hizo. Tenemos una opción de un antes. Acá podemos ver el antes y después que cuando tengamos editada la foto podemos presionar y ver cómo estaba y cómo quedó. La opción de la manito para moverme la foto. El cuenta gotas si necesito sacar un color especial. La opción de recorte que esta la vamos a usar mucho. Supongamos que acá vamos a ampliar la foto, vamos a poner el 100% vamos a recortarla. En este caso la foto está a mi gusto está bien pero supongamos que queremos recortarla para Instagram que en un formato que sea se llama 4-5 que para eso cuando presionamos en el botón de recortar vamos a ver que la derecha me despliega unas opciones donde yo puedo venir y seleccionar qué tipo de recorte quiero hacer. Por ejemplo, si quiero recortar con proporciones ya establecidas como puede ser la que les comentaba 4-5 que vendría a ser para Instagram. Yo al seleccionar ahí ya puedo por ejemplo ver cómo va a quedar recortado acá y sería en un formato como está ahí. Sería en un formato que Instagram me lo va a mostrar bastante bien. Si yo quiero usarlo sin formato o sea el recorte puedo descliquear este check y acá me va a dejar recortarlo como quiera. Podemos usar guías también que acá donde dice clase de guía podemos cliquear y seleccionar por ejemplo la regla de los tercios que si no sabes lo que es también te recomiendo que veas mi curso de fotografía y puedo hacer el recorte usando las guías de los tercios para ver si cae justo en un tercio. También podemos usar por ejemplo las diagonales. Tenemos varias, tenemos la rejilla que ya me muestra de esa manera. Yo lo voy a dejar en la opción de regla de los tercios que es la que más uso. Después abajo tenemos la opción de cambiar el tamaño si queremos. Acá todas las opciones tienen un botoncito de prender donde podemos ver si lo prendemos y apagamos podemos ver lo que hicimos. Acá en este caso recortamos para ahí. Podemos cambiar el tamaño. En este caso no lo voy a cambiar. Lo voy a dejar apagado. Y debajo tenemos la opción de rotarlo. Si queremos rotar un poco la imagen podemos hacerlo desde acá. Podemos rotarlo. También podemos cambiarle la perspectiva si queremos ajustar un poco la imagen. Acá si presionan en el botoncito de regresar, podemos restablecer digamos como estaba. Por si hicimos algún cambio que nos quedó mal. Después abajo tenemos importantísimo el perfil de corrección del lente. Acá según la cámara ya nos puede tomar automáticamente o lo podemos cambiar nosotros también. Esto es, si nosotros no le aplicamos ninguno, miren cómo puede cambiar la foto. Vieron que ahí cambia. Vamos a poner en auto seleccionar. Porque según el lente que lo tomamos y la cámara que lo tomamos se puede deformar un poco la imagen y esto lo que hace es corregirlo siempre y cuando tengamos, digamos, el programa tenga la cámara y el lente que utilizamos. Si ustedes le ponen automático lo va a buscar si lo encuentran y si no lo pueden buscar acá. Buscar la marca de la cámara y el lente y les va a mejorar un poco la foto. Les puede sacar viñetas también de los costados. Eso lo hacemos como perfil de lente. Después podemos agregar viñeteo. En esta opción de acá de corrección de viñeteo podemos, por ejemplo, agregarle un viñeteo a la foto que si lo agregamos para el lado derecho le agrega blanco, digamos, y para el lado izquierdo le agrega negro. Vieron cómo cambia ahí las fotos. Ahí podemos entrar más, digamos, en la mirada a nuestro sujeto con las viñetas. Podemos ver cómo quedaron las viñetas acá. Si hicimos clic, vamos a cerrar acá. Ya ahí ya le agregamos viñeteo. En realidad no lo corregimos sino que le agregamos porque, está, a mí me gusta agregarle, por ejemplo. Si seguimos acá podemos ir a la opción de exposición. Podemos cambiar, por ejemplo, el nivel de negro que tiene en la foto. Si nosotros bajamos acá, bajamos, digamos, los negros o podemos intensificar un poco más. Yo en este caso lo voy a dejar un poquito, nomás lo voy a bajar. Podemos agregarle o restarle brillo en la foto. Y podemos también levantar sombras. Esto, por ejemplo, le vemos el cambio que le puede aplicar. Esto no lo podríamos hacer si tenemos una foto grabada en formato JPG. Acá podemos intensificar la saturación de la foto y el contraste. Acá podemos darle más contraste o menos contraste a la foto. Yo acá le voy a agregar un poquito más de exposición. Vamos a, en esta opción de exposición acá, voy a levantar un poquito la exposición de la foto. Y a mí me gusta ir mirando el histograma. Así que vamos a clickear acá y vamos a ir mirando el histograma. Que no se pegue esta parte de acá, los blancos, porque ahí estaría quemando la foto. Entonces vamos a levantar un poquito. Por ejemplo. Y vamos a bajar un poquito el brillo. Entonces ahí levantó un poco la foto. Después, si seguimos, tenemos las sombras y las luces. Acá podemos ajustar más las luces y las sombras. Podemos levantar más las sombras si queremos. Y tenemos, bueno, la parte de HDR, que es algo más avanzado para fotografía, poder sacarle más jugo. Tenemos curvas también, que podemos hacer una curva y ajustar un poco más, digamos, los tonos y las luces. Si seguimos por acá, acá tenemos varias opciones. Por ejemplo, tenemos el enfoque que acá le podemos prenderlo y darle un poco más de enfoque a la foto. Y esto lo que va a hacer, si le vamos en cantidad, es enfocarla un poco más a la imagen. Después, si seguimos, importantísimo, tenemos la opción de reducción de ruido. Que esto en realidad, cuando hacemos una foto con un ISO muy alto, puede que nos genere un grano en la foto. Y con esta opción de reducción de ruido podemos sacarlo. En esta foto, justo, no tiene mucho ruido. Vamos a mirarlo, pero me parece que no. Pero podemos hacer una prueba, por ejemplo, de qué pasa si yo subo los controles acá. Ven cómo se vuelve más, o sea, saca el grano que se nota en la foto. Por supuesto que en esta foto no se nota mucho porque no tiene, porque está en un ISO muy bajo. Pero para fotos nocturnas sirve mucho esa opción. Después tenemos la opción de eliminación de neblina, que yo la uso al revés. En vez de eliminar neblina, por ejemplo acá, si lo prendemos, vamos a prenderlo acá. Y desde acá le podemos quitar la neblina, pero de acá le podemos agregar. Y a mí, por ejemplo, me gusta agregar la neblina porque le agrega un poco más de fuerza a la foto. Miren cómo esta parte de acá queda más oscura, justamente por la tormenta. Me gusta cómo queda. Si seguimos, tenemos la opción, en esta opción de acá tenemos el balance de blancos. Que acá, esto está tomando como lo tomó la foto. Nosotros podemos controlar el balance blanco desde la cámara. Hace el cálculo automático, pero ustedes le pueden poner si lo sacaron, por ejemplo, al sol o estaba nublado. O estaban adentro con una luz de tu osteno o una luz amarilla. Ustedes pueden ajustar el balance blanco. Si no lo ajustaron, pueden venir acá y cambiarlo. Y acá pueden cambiar, por ejemplo, si vamos a esta foto, la saqué en sombra. O en un lado, mejor dicho. Entonces puede ajustar mucho mejor los colores. Vieron cómo ahí ya ajustó bastante los colores. Y también puedo yo desde acá ajustar la temperatura. Si yo digo, está, más allá del ajuste que me hizo al seleccionar el balance blanco correcto, yo puedo llevarlo más, digamos, a lo frío o más a lo caliente. Frío para la izquierda, caliente para la derecha. Puedo subirle los Kelvin o bajarle los Kelvin. Vamos a restablecerlo acá y vamos a ponerlo de vuelta a un lado. Me había gustado cómo había quedado ahí. Si queremos llevar nuestra foto blanco y negro, podemos venir acá a la opción de blanco y negro, prenderlo y ya acá podemos ajustar por color, digamos por canal, el rojo, el verde y el azul. Podemos ajustar el blanco y negro en base a esos colores. Esto puede estar bueno para cuando queremos hacer justamente una foto blanco y negro y ajustarlo a gusto nuestro. Acá en este caso voy a volver a la exposición y voy a levantar un poquito el brillo para que no me quede tan oscura. Ahí, voy a levantar un poquito ahí y voy a darle un poquito de contraste. Si apretamos la F podemos verlo en pantalla, digamos, completa, ya con el recorte y cómo queda la foto. Para la siguiente foto, vamos a tomar esta foto por ejemplo, vamos a recortarla. Para eso voy a ir a la opción de recorte y voy a recortarla. Ahí, voy a seleccionar que el recorte sea en 4-5 por ejemplo. Vamos a poner 4-5. 4-5 acá. Ahí, vamos a achicar un poco acá. Y vemos que yo puedo hacer clic. Si yo hago clic arriba, muevo toda la foto. Si yo clickeo con el botón de mayúscula, el teclado, puedo solamente mover el recorte que quiero hacer. En este caso va a quedar mucho, les va a quedar mucho más fácil. Ahí, por ejemplo, seleccioné el recorte. Si apreto la F, ya me muestra en pantalla completa, ya con todo el recorte. Incluso lo voy a bajar un poquito más. Lo hemos entrado ahí. Y les queda mucho más sencillo para trabajar. Con la tecla de F, voy a hacer esta opción de acá. Lo siguiente que voy a hacer, voy a ir a exposición. Y voy a subir las sombras. Para eso voy a ir a sombras. Lo voy a prender. Y voy a subir sombras de acá. Levantar un poquito el reflejo. Y voy a bajar las luces altas. Que es este de acá. Para recuperar un poco de cielo. Lo ven ahí como cambia un poco. Si vamos a exposición, también puedo ir y bajar un poquito, digamos, el brillo. Ahí. Por ejemplo. Vamos a levantarle un poquito el contraste. Vamos a levantarle la saturación. Para que los colores estén un poco más fuertes. Y le voy a levantar un poquito más la exposición a la foto. Después voy a ir a esta opción de acá. El balance de blancos. Voy a seleccionar. Nublado. Y ahí me gustó como quedó. Si quiero llevarlo un poquito más a los cálidos. Lo puedo deslizar hacia la derecha. Y ahí me lo va a mostrar un poquito más cálida. Hay una opción también muy buena. Que se llama vibranza. Que si la prenden. Pueden darle un poquito de fuerza, digamos, a la foto. Lo que termina siendo es como. Vamos a ampliarlo acá. Como si la enfocara un poco más. Vamos a apagarlo y prenderlo. Vieron como. Le da como más vida a los colores. Y. Le da claridad. Que se llama en. En. Lo que sería. Lightroom. ¿Está? Después. Voy a ir. Por acá. Voy a ir a enfoque. Le voy a prender acá el enfoque. Y voy a. Levantar un poquito más el enfoque. Y acá le voy a dar. Cantidad para enfocarlo un poquito más. Ahí me pasé. Hay que tener un poquito más de cuidado. Para que no quede tan marcado. En este caso. No le voy a reducir ruido. Porque la foto está. Si aprieto la I. Puedo ver que. Está hecho con un ISO. De. 250. O sea. Bastante bajo. Entonces no voy a. No voy a hacer la reducción de ruido. Lo dejo. Así como está. Después voy a ir a la opción de neblina. Lo voy a prender. Y acá le voy a dar un poquito de fuerza. Ahí vemos que si lo prendemos ya. Genera un poquito. De contraste. Vamos a. De ahí. Y vemos como. Lo apagamos y lo prendemos. Generó más fuerza. Miren el cielo como recuperó. Detalle. Yo no quiero tanto. Vamos a apagarlo un poquito. No sea tan marcado. Ahí capaz. Eh. Vemos como conseguimos. Darle un poquito más fuerza. A la foto. Y después voy a ir. A la parte de acá. A la exposición. Vamos a ir a sombras. Vamos a levantar un poquito más las sombras. Vamos a levantar un poquito más la saturación. Y el brillo. Le vamos a dar un poquito más de brillo. Y ahí me parece que quedó. Bastante bien. Ahí me gustó. Qué pasa cuando terminamos de editar la foto. La podemos guardar ya en un formato. Que la podamos compartir. Que ese formato es el formato .jpg. Cómo lo guardamos. En la opción de abajo. Si vemos abajo de todo. Tenemos el candadito. Le damos clic en guardar. Acá nos va a pedir dónde queremos guardar la imagen. Yo la voy a guardar en mi escritorio por ejemplo. Y acá le voy a decir que lo guardo en formato .jpg. Le voy a dar la calidad máxima en 100. Le voy a poner en la opción de acá de compresión. Le voy a dejar máxima calidad. Para que lo guarde lo mejor posible. Y le voy a dar a aceptar. Si vamos a la carpeta. Vamos a ver que tenemos la foto. Y acá ya la podemos abrir. Y la podemos compartir. Ven que se guarda como formato .jpg. Y bueno. Así como pueden editar una foto de manera gratuita. Grabada en formato RAW. Donde le podemos sacar mucho más jugo a la edición. Comparando los dos programas. Lightroom y este programa. Tengo que decirlo. Pero es mucho más sencillo Lightroom. O quizás es porque ya me acostumbré a ese programa. Pero para mí es más sencillo. Y la curva de aprendizaje digamos es más leve. Pero bueno. Podemos empezar con este programa. Y si nos gusta la fotografía. Y realmente empezamos a sacar fotos. Y nos empezamos a emocionar con la parte de edición. Podemos dar el salto a lo que es Lightroom. En estos días voy a estar alargando mi curso de edición en Lightroom. Un curso completo de todas las herramientas que tiene. En el cual lo voy a ir actualizando. A medida que van saliendo versiones digamos de Lightroom. Que va mejorando. Voy a ir actualizando ese curso. Y si quieres visitar mi página web. Donde tengo un curso de fotografía. Y también hablo. Y también tengo un blog donde hablamos de fotografía. Te dejo la página acá. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.